las oraciones de estos pocos fieles ¿cuántos van a ser los fieles? pocos, ya lo leímos la primera noche Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos andan por ella pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan ¿cuántos son los que van a hallar el camino a la vida eterna? pocos, no serán vanas las oraciones de estos pocos fieles oh yo quisiera decirles a ustedes que los que se van a salvar van a ser muchos Dios así quisiera Él no quiere que ninguno perezca vimos en esta noche Él no quiere que nos perdamos Él quiere que todos los hombres sean salvos pero no todos quieren seguir el camino del Señor sin embargo estos pocos fieles cuando el Señor se levante para vengar vendrá como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza y se hayan mantenido sin mancha delante del mundo mira mi amiga, mi amigo cuando el Señor venga a derramar su ira y su castigo los únicos que van a ser protegidos son los que tienen el sello de Dios y para recibir ese sello de Dios hay que mantenerse sin mancha y sin contaminación si hay pecado en nosotros si hay pecado no confesado si hay pecado que estamos albergando en nuestro corazón Dios no nos va a proteger no puede protegernos porque Él es fuego consumidor y la destrucción vendrá seguramente sobre todo lo que sea suciedad el fuego va a destruir todo lo que pueda quemar solamente va a quedar aquello que es puro y santo sigo leyendo cuando Dios se levante como vengador Él también se levantará como protector de los que hayan mantenido su vida pura que hayan conservado su fe y que se hayan mantenido sin mancha delante del mundo será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos que claman día y noche la orden es pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y colócalos una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de ella estos que suspiran y claman lloran han estado ofreciendo las palabras de vida ¿se acuerdan lo que vimos hace un momento? no nos podemos quedar así diciendo bueno que venga la destrucción que venga total el Señor me va a proteger a mí los que están suspirando y clamando están ofreciendo las palabras de vida reprenden aconsejan suplican a que se arrepientan algunos de los que estaban deshonrando a Dios en su iglesia se arrepienten y humillan su corazón delante de él pero la gloria del Señor se ha apartado de su pueblo de Israel y aunque muchos perseveraban en las formas de la religión faltaban el poder y la presencia de Dios hermanos que triste que triste es esto la presencia de Dios se ha apartado de su pueblo estamos hablando del tiempo justo cuando los ángeles de Dios están colocando el sello en la frente de los siervos de Dios dice que la gran mayoría de la gente va a seguir en las formas de la religión fíjense lo que dice unos pocos se arrepienten y humillan su corazón delante de Dios pero la gran mayoría perseveran en las formas de la religión pero no tienen el poder y la presencia de Dios en sus vidas o sea la gente va a seguir yendo a la iglesia la gente va a seguir guardando el sábado la gente va a seguir estudiando la Biblia pero no tienen el poder ni la presencia de Dios en su vida no ha habido un cambio en sus vidas no hay santidad en su corazón el párrafo que sigue es impresionante miren lo que dice en el tiempo en que la ira de Dios se manifieste con castigos estos pocos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto por la angustia de su alma expresada en lamentaciones lloros reproches y amonestaciones mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente en la iglesia procuran excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos son impotentes para detener el torrente de iniquidad de allí que se llenan de pesar y alarma lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido tan grande luz se lamentan afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo avaricia egoísmo y engaño de toda clase hermanos notaron lo que dice no van a poder cambiar la iglesia algunos piensan que cuando venga la lluvia tardía toda la iglesia va a cambiar y se va a convertir y vamos a recibir el Espíritu Santo aquí dice son impotentes para detener el torrente de iniquidad dentro de la iglesia un torrente es algo como un río que arrasa la maldad la mundanalidad el orgullo la avaricia la mentira el engaño se habrán metido dentro del pueblo de Dios de una manera tal que por eso Dios dice pasa por Jerusalén y ponles una señal a los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de la iglesia dice se lamentan afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo avaricia egoísmo y engaño de todo tipo el Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás Dios queda deshonrado y la verdad anulada en su propia iglesia que terrible hermanos aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos se quedarán sin el sello de Dios estamos nosotros llorando y clamando por nuestros pecados y por los pecados del pueblo de Dios le estamos pidiendo al Señor de todo corazón que nos dé la victoria sobre nuestros defectos de carácter si no lo hacemos nos quedaremos sin el sello de Dios el Señor ordena a sus mensajeros a los hombres que tienen las armas de matanza pasad por la ciudad en pos de él y herid no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia matada viejos jóvenes niños vírgenes hasta que no quede ninguno más a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis y habéis de comenzar desde mi santuario comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo ese quien capítulo 9 y versículo 6 cuando venga la destrucción quienes van a ser los primeros en sufrir la destrucción del todopoderoso los mismos dirigentes los ancianos que estaban al frente del pueblo de Dios que terrible hermanos miren lo que sigue aquí vemos que la iglesia el santuario del Señor es la primera en sentir los golpes de la ira de Dios los ancianos los dirigentes del pueblo aquellos a quienes Dios había brindado tan grande luz que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo habían traicionado su cometido oh lo que el Señor le mostró a su mensajera que los líderes del pueblo de Dios habían traicionado el cometido que Dios les ha a su mensajera que Dios que Dios le mostró